¿Qué dice, qué dice, qué dice mi gente? Oye, bienvenidos una vez más a su podcast favorito, porque esa es mi creencia. Y lo voy a seguir repitiendo. Bienvenidos a ¿Qué dice mi gente podcast? Hoy un episodio muy especial, que yo sé que muchos de ustedes 100% están esperándolo. Así que van a disfrutárselo, pónganse cómodos, vean un lugar donde no tengas distracciones, porque sé que vamos a aprender mucho y vamos a disfrutar este momento que vamos a tener aquí con nuestros invitados. Antes de empezar, siempre recalco que este contenido es traído a ustedes por WStuff, la gente más dura en Puerto Rico, en el Joder Streetwear, así que búscalos en Instagram como W.Stuff o visita la tienda que está aquí en San Juan de Metro Plaza Towers de lunes a domingo, 11 de la mañana a 9 de la noche. También por la colección de Hype Bodies NFT, traído a ustedes por WStuff y por este servidor en colaboración. Si no han mintido el tuyo, no sé qué estás haciendo. Ve y mintéalo en HypeBodies.com o buscan HypeBodies NFT. Con eso dicho, cierro ese capítulo y vamos para el mambo. Hoy me acompañan un dúo dinámico, ya Wisin y Yandel. Bueno, aquí se habla un poquito francés, así que Wisin y Yandel son unos pendejos, hace un tiempito. Y ahora sí tenemos el verdadero dúo dinámico. No, muchos de ustedes sé que tuvieron la oportunidad de conocer y conectar con ellos hace unos días, porque estuvieron aquí en un evento junto con nuestro colega José Galín, de charo también a José, en 787. Y hoy me acompañan aquí directamente desde Miami, o qué decir, de todas partes del mundo, aquí en Puerto Rico, mi gente. Quiero que me ayuden a recibir, por favor, producción. Fuerte aplauso a Sebastián, mejor conocido como El Sensei, y también Alex, mi gente. Y vamos a empezar con esto. Está buena esa energía. Qué muy bien, claro. Sí, yo sí quiero bastante bien. ¿Le bajo o no? No, 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 no. Sí, 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 claro, claro, claro. No, pues yo dije eso para el podcast fue, no detrás de cámara. Ah, no, no. Oye, no, pero gracias por estar aquí, verdad, y domarse el tiempo de, ¿sabes? De compartir aquí. Yo sé que el tiempo es lo más que uno valora y se aprecia muchísimo. Así que gracias a los dos. Bueno, vamos a hacer esto dinámico, vamos a hablar un poquito. Quiero que el podcast se dirije un poco más al tema que todos quieran escuchar, que es el trading. Sí. Pero al final del día sabemos que el trading incluye muchas otras cosas. So, me estaban compartiendo algo interesante antes de comenzar a grabar, que me gustaría empezar por ahí. Sé que tienen estilos de trading muy distintos. Totalmente diferente. Cuéntenme un poco de eso. Sí, bueno, primero que nada, gracias por la invitación. Y realmente me siento muy bien de estar aquí. Sí, pero te estaba diciendo antes del podcast que nosotros tenemos un estilo totalmente de trading distinto. Él hace trading a largo plazo, yo hago trading a corto plazo. Y ambos podemos ser rentables con estrategias que también son totalmente opuestas. Son bien diferentes las estrategias. Donde él está comprando, yo estoy vendiendo. O sea, algo totalmente opuesto. Y eso demuestra algo importante en el mundo del trading, que no necesariamente, o sea, también tiene mucho que ver. Yo creo que vi un video tuyo hace poco, de hecho, Sebastián, hablando un poquito de que perder es parte del plan de trading. Correcto. Siempre y cuando esté en el plan. Cien por ciento. Yo creo que mucha gente tiene ese mal concepto y es el momento en el que entras en el momento en que sales. Porque es interesante cómo en el mismo movimiento del precio tú vendes y tú compras y los dos hacen profit. Sí. O sea, no es tanto tratar de predecir el mercado. Es que tengas una estrategia y te mantengas en ella. Correcto. Es que las estrategias se basan basado en confluencia y la probabilidad que vaya en una dirección comparada a la otra. O sea, si él está vendiendo o comprando, puede ser que para él venderle tiene ciertas confluencias que va a vender. Y para él comprar yo tengo ciertas confluencias igual. O sea, él va más o menos más corto plazo. Yo lo hago más a largo plazo, pero no importa. Si él tiene confluencia y tengo confluencia, se puede tomar la operación. Claro. Lo que sí hay que destacar es que no hay una estrategia más fácil que otra. Es decir, lo que él hace en cierto sentido le parece fácil ahora, pero en su momento fue complicado. Claro. Igual lo que yo hago. Y los que piensan empezar a hacer trading realmente esto es difícil. Se ven lindos los resultados que puede traer, pero es difícil. Pero se puede lograr porque si hay personas que pueden, ¿por qué tú no? Definitivo. Yo creo que obviamente ver los resultados que usted está logrando es el gran ejemplo para mucha gente. que lo ven como una inspiración. Ahora, lo que acabas de mencionar es difícil. Cuando dice difícil, y obvio, este tema es el de nunca acabarse. El de que tenemos que ser pacientes, que va a ser un proceso. Pero en qué aspecto quizás ustedes, me pueden contestar los dos, sienten que fue difícil al principio? ¿Cuáles fueron las cosas más difíciles? Por ejemplo, empezar contigo, Sebastián, que tú experimentaste. Yo diría que es difícil no tanto por lo que tú tienes que aprender, sino por lo tanto que tú te tienes que conocer para tú poder conseguir el resultado. Porque tú puedes aprender. Yo te puedo enseñar una estrategia en dos semanas, tres semanas, por ejemplo. Hay personas que la aprenden en tres días viendo un curso completo. Pero luego tú conocerte a ti mismo para saber en qué momento tú la vas a utilizar, en qué momento tú vas a controlar tus emociones frente al mercado. Esa es la parte difícil. Y como no es algo que se nos enseña en la universidad, en la escuela, nada. Tú tienes que darte cuenta por ti mismo. Por eso es tan difícil. Y es tan difícil tú cambiar la persona que tú eres desde hace 20 años, 25 años. Pero la mayoría de gente no se da cuenta que ahí es la parte difícil. Y piensan que lo difícil es aprenderlo como tal. Las estrategias, pero eso no es lo difícil. Y de hecho, todo el mundo cuando empieza, quiere enfocarse en eso. Explícame cómo, cuál es la estrategia, cuándo tengo que entrar, cuándo tengo que salir. Y tú lo acabas de decir, te puedo enseñar todo en una semana. Pero eso no significa que lo vayas a hacer. Exacto. Porque ahí es donde entran las emociones, la impaciencia, el querer vengarte del mercado, quizá en ocasiones, ¿verdad? Todas esas cosas me imagino que ustedes las experimentaron. Claro, obviamente, ya. Sin esas cosas no se logra el trading plan, cómo estar adentro del mercado, cómo quedarse afuera. Tú tienes que experimentar todas esas cosas para saber qué no hacer. Yo te puedo enseñar cómo hacer trading, pero tú mismo tienes que aprender cómo hacer un trader. Porque tú no puedes, ya. ¡Bro! Tú no puedes. ¡Qué barra, brother! No, no, no. Es que es difícil en el sentido como yo decirte que no vas a hacer nada dos, tres días. Como te vas a sentar delante de la computadora y no hacer nada. Es bien difícil eso porque tú tienes emoción, ganas de echar para adelante y trabajar. Pero a veces me quedo, no te da la probabilidad para tú tomar. Ya. Así que tú, en el caso tuyo, y voy a hablar un poquito de eso y luego volvemos contigo, Sebastián. Hablamos de que tu estrategia es más a largo plazo. Sí. No sé si quieres darnos un poquito de contexto en cuanto a cuál es tu estrategia o tu filosofía detrás de por qué hacerlo a largo plazo. Sí. Para mí se me hizo más fácil al empezar porque yo tenía un trabajo. Yo trabajaba en Dunkin' Donuts y yo, como yo opero basado en la semana y el diario, que son las temporidades más altas, requiere un poco más de paciencia. Claro. Puede ser que no tome una operación a veces tres, cuatro días, a veces una semana. Y como yo aprendí con eso, se me pegó con eso. Y es bien difícil porque no va a hacer nada por dos, tres días. Hay que tener mucha resistencia. Mucha resistencia. Y después tomar una operación y dejarla correr dos, tres, cuatro, cinco días es hasta más difícil en ese sentido para la psicología. Y, wow. Y obviamente, me imagino que, y quiero preguntarles de eso porque tiene que ver tu tolerancia al riesgo también. Supongo que cuando tú tienes una estrategia más a largo plazo, experimentas Drodon, quizá en algún momento el precio fluctúa. ¿Cómo es tu manejo de riesgo en cuanto a tu estrategia? Yo siempre me quedo adentro de un 1-3%. O sea, si yo estoy manejando la cuenta de Rocket, yo me quedo adentro de esa imagen porque hay reglas que se tienen que... Es tu risk-reward ratio. Ya, ya. Cuéntate tú, ya. Nunca lo, nunca lo ha... En lo personal, la cuenta personal sí, ahí no hay reglas. Claro, claro. Sí, porque no tienes la limitación del Drodon diario. Sí, sí. Que es bueno para, obviamente, las ganancias, pero es malo cuando empiezas a perder. Pero ya yo como trader, con la experiencia, yo entiendo cómo manejar esas emociones si pierdo. O sea, yo puedo arriesgar un 10% en la cuenta, cool, pero yo entiendo, yo acepto ese riesgo. Muchos traders toman ese trade con ese porciento y no lo aceptan y no lo entienden. Yo puedo ver esos números subir y bajar y a mí no me afecta. Algo que lo ayuda mucho en esa parte que él está diciendo es que cuando tú cambias operar porque es tu trabajo, a diferencia de operar por necesidad, tú lo ves de una manera diferente. Exactamente. El 90% me incluyo también porque yo vine al trading por necesidad, como por buscar una manera de conseguir dinero. Cuando tú cambias la perspectiva de, oye, voy a hacer trading porque tengo que pagar una deuda, esa presión de que tú tienes que pagar la deuda no te deja hacer el trading una realidad. Wow. Entonces, a él cambiar su estilo de vida, ahora el trading en el 100% de su vida, él no lo ve desde esa perspectiva. Claro. Sí que lo tomas muy diferente. O sea, que tú consideras que hay una energía quizá de cierta manera incorrecta en ti cuando lo estás haciendo como que por necesidad. 100%. No, no puedes operar de la misma manera. No, nunca será igual. Imagínate esto, tú debes 100 mil dólares. Sí. Tú tienes dos meses o tres meses para pagarlo. Entonces tú en el momento vas a querer hacer dinero rápido y eso ya te va a sacar de lo que el trading se refiere, que es control emocional, control de ti mismo, porque tú tienes un plazo de tiempo, tienes esa presión. Claro. Y al tener eso detrás de ti no te controlas bien. Realmente se requeriría, a lo mejor no es imposible, pero se requeriría de un control emocional drástico para tú realmente evitar que las emociones jueguen en tu contra en una situación como esa y tomar el trading. Se haría muy difícil. Exacto. Ya. Obviamente, y ahora yendo a tu estrategia y tu filosofía, ¿por qué más corto plazo? Por tu personalidad y háblanos un poquito de cómo es tu filosofía. Sí. Bueno, yo opero cierto horario del día. ¿Cuál es el horario más o menos? Yo opero más o menos entre ocho y media a once de la mañana. Ya. Si yo no encuentro una operación, un trading en ese horario, yo no tomo nada. Ok. ¿Y cuál es el time frame que más... Generalmente me mantengo de una hora hacia debajo. Ok. Pero eso me ayuda con la paciencia. No tengo que batallar tanto porque yo sé que tengo un lapso de tiempo de dos horas. Si en esas dos horas no encuentro una operación, ya no opero. A diferencia de que en vez de mantenerme todo el día esperando que llegue, yo prefiero darme cuenta de que cometí un error, pero darme cuenta rápido. Imagínate que tú tomes una inversión y dure cuatro semanas para darte cuenta que era mala esto que el stop loss. Entonces yo prefiero darme cuenta en 20 minutos. Y al final todo es en base a riesgo-beneficio. Claro. ¿Y cuál es esa risk-reward ratio que tú buscas o tu filosofía de manejo de riesgo? ¿Cuál es? Yo arriesgo siempre un 1% por operación. Ese es mi máximo. Y siempre estoy buscando tres veces más de lo que estoy arriesgando. Ya. ¿Como mínimo? ¿O siempre? Como mínimo tengo dos veces más. Ok. Pero están entre 1 a 2, 1 a 3 más o menos. Bello. Chévere. O sea, obviamente, ambos tienen eso en común. Están buscando siempre más o menos el risk-reward 1 a 3. Sí. Y cuando hablamos de stop loss, obviamente, muchas veces, una de las razones principales, o si me equivoco, ustedes corría a mí porque los expertos son ustedes. O por lo menos de lo que yo he escuchado y he visto, es que mucha gente, por impaciencia, cierra antes, no espera que toque sus stop loss. Entonces, ¿ustedes piensan que si tú hiciste tu análisis, tiraste tu trade, o toca take profit o tocas stop loss? Una de dos. ¿O es bien cerrar antes de tiempo si ya tuviste algo que no era? Cuéntame de eso. Depende del plan. Yo siempre digo que una estrategia está vacía si no tiene un plan de trading. Porque la estrategia es un conjunto de pasos que te dice qué hacer, pero el plan de trading te dice cómo mantener eso que tú estás haciendo. Entonces, yo tengo, por ejemplo, reglas que me dicen, si pasa esto, salte de la operación. Independientemente de no haya tocado tus stop loss. Independientemente de no haya tocado. Ok. Pero yo lo veo, yo siempre pongo un ejemplo como de un trabajo de contable. Imagínate, tú eres contable de una empresa. Si ellos te dan 100 proyectos para que tú le hagas la contabilidad, si tú haces 17, no se te va a pagar porque no cumpliste con tu trabajo. Claro. Igual en el trading, si ese es tu trabajo, presentarte, cumplir tu plan, cumplir tu estrategia, si no lo haces, no se te va a pagar tampoco. Entonces, yo lo comparo y eso me ayuda a hacerle fiel 100% a lo que yo hago. Y es que por lo que ustedes han visto, voy a decir esto, es mi opinión, es una teoría. Corríjanme lo que ustedes han visto. Creo que el problema de la mayoría de los traders no es que no tengan un plan, es que lo tienen pero no lo siguen. Cierto. Y por eso es que entra lo que ustedes dijeron, yo te puedo enseñar el trading pero no te puedo enseñar a ser trader. 100%. Eso y la impaciencia, no dejan, es que todo cae a paciencia y la psicología, porque si tienes un plan, seas paciente y lo sigues. Pero si no tienes paciencia, es porque no sigues el plan y la psicología te va a dar. Claro. Sí, y es que el ser humano, y sobre todo en esta comunidad de trading, las personas son, yo diría que el 99% es impaciente. Por ejemplo, mira, me pasó una vez, yo quería vender una mentoría de trading. Se vendió la mentoría, cuando se vende, te llegaba un correo que te decía, en las 24 horas te va a llegar otro correo con la confirmación. Bueno, no pasaban 5 horas y yo tenía gente comentándome las fotos de Instagram, me estafaron, compré y no me ha llegado. Ay Dios mío. Estafado. Sí, pero es que la gente está viendo. Pero eso no es nada, o sea, la comunidad completa es así. Y hay personas que son un poquito más conscientes y le dicen, no puedes esperar 24 horas si así quieres ser rentable. Porque como tú eres en esa cosita pequeña, también lo haces en lo grande. Porque como haces algo, lo haces todo. Sí. Sí, exactamente. Wow. O sea, la impaciencia es uno de los peores enemigos al final del día. Oh, demasiado, demasiado. Y, ok, vamos a entrar en ese tema. Porque yo, esta es mi filosofía y quiero escucharla de ustedes ahora. No solo en el trading, en general, yo creo que 95% de tus resultados dependen de tu mentalidad, no de la técnica. Sí. Son dos preguntas y me gustaría escuchar la respuesta de los dos. ¿Cómo ustedes dividen esos porcentajes en el trading? ¿Ustedes creen que el 95% es el porcentaje de mindset versus técnica? ¿O 80-20, 50-50? ¿Qué ustedes creen de eso? Yo diría como un 90% psicológico y un 10% técnico. Ok. Sí. Bello. Y se va a hacer. Sí, yo también, 90-10. 90-10. Sí. Al final el técnico siempre va a ser importante, pero no tan importante. Ok. Porque el técnico es como un conocimiento general que tú puedes desarrollar en poco tiempo. Obviamente tú lo vas perfeccionando con la experiencia. Claro. Pero la psicología no tanto. Y ahí quiero ir. Dado que entonces ambos están de acuerdo que el 90% del éxito es mindset, es tu inteligencia emocional, es tu nivel de paciencia, ¿qué proceso a ustedes les tocó vivir para desarrollar la mentalidad que tienen ahora? ¿O dónde ustedes pudieron aprender a desarrollar esta mentalidad? Cuando tú pierdes seguido, como por dos años, te obliga a aprender. Y tú dices, ya está bueno ya de perder. Y llega el punto que dices, ya déjame ser paciente y cogerla suave. Y eso fue lo que a mí me cambió completamente. Yo ya estaba cansado de perder el challenge, cansado de quemar cuenta. Digo, ok, déjame empezar a arriesgar un por ciento finalmente. Y cuando empecé a hacer eso, ya yo no era todo boom, 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 perder, perder, perder. Ahora empecé a perder poquitico, después me quedaba en break even, ganaba un poquitico y después empecé a ganar fuerte. Pero no fue nada de un día para otro. Fue cuando yo cambié todo de una vez, me quedé adentro del juego. Vamos a decir una persona que no sabe nada de trading, una persona que te encuentra en la calle. Y tú le dices, solamente puedes arriesgar un 1% de tu cuenta. Tú tienes 100 intentos para quemar esa cuenta. Te lo garantizo que nunca la va a quemar. Porque pierde 10 veces, gana 5 y va a llegar el tipo que se va a quedar más o menos break even o queda un poquitico negativa, pero se queda dentro del juego. Mucha gente no hace eso. Se arriesga el 10, 15, 20% y la cuenta se le va a hacer de momento. Ya, entiendo. Wow, eso es súper poderoso. Y eso viene por lo que estuvimos hablando antes de la impaciencia. Pero la impaciencia no es simplemente, o para tú combatir eso, no es simplemente voy a ser más paciente. Sino que tú tienes que analizar de dónde proviene esa impaciencia. Si tú empiezas a verlo, tú te das cuenta, oh mira, estoy siendo impaciente porque tengo que pagar esta deuda. O sea, oh, ¿por qué tengo que pagar esta deuda? Tengo que pagar esta deuda por malas decisiones que tome en el pasado. Entonces esas malas decisiones del pasado las arrastras a esto nuevo que quieres hacer y al final tampoco tienes éxito en esto. Wow. Entonces como ese conjunto de sentimientos que vienen de años, eso es lo difícil. Brother, acabas de dar unos puntos que más yo trabajo con la gente. Y es sus creencias, sus paradigmas. Yo creo que, por ejemplo, aquí nos acompaña hoy Joshua, el mago de Oz. Él acaba de pasar su primer challenge de FTMO. Acaba de ganar sus primeros 10 mil dólares en trading. Y su historia es bien increíble porque él igual llevaba como 3 años failing, failing, fallando, fallando, prueba tras prueba, derrota, fracaso, pérdida. Y no fue hasta que fue a la raíz de sus creencias limitantes detectar qué es lo que me está deteniendo. Y él fue bien deep de un programa de mentoría de 90 días y trabajo mucho eso con la gente. Y él detectó que él tenía unas creencias limitantes y empezó a sustituirlas. Empezó a cambiar sus creencias en cuanto al dinero, en cuanto a él mismo, su autoimagen, muchas de estas cosas. Y eso fue un game changer. ¡Pum! Cambió eso. Y ya la técnica la tenía, la estrategia ya estaba ahí. Desarrolló una mentalidad diferente y los resultados empezaron a llegar. So, yo les pregunto a ustedes, ¿qué creencias quizás ustedes han desarrollado en cuanto al dinero, en cuanto a ustedes mismos, que ustedes creen que les han permitido lograr ser lo rentables que son y poder tener los resultados que están teniendo? A mí me ayudó mucho ser positivo, pero también ser realista. Porque cuando se habla de crecimiento personal, la persona muchas veces se va mucho por el lado de, bueno, a pesar de que me esté yendo mal, tengo que ser positivo porque voy a salir de esto. Y eso es cierto, hay que siempre ser positivo. Pero manteniéndote haciendo lo mismo que está mal, aunque tú seas positivo, no va a salir bien por eso. Entonces, empezar a implementar esos cambios en mi vida. O sea, yo seguí siendo positivo todo el tiempo, pero al mismo tiempo trabajando las áreas que no me permitían. Porque por más positivo que tú seas, si no hay cambio, no hay resultado. 100%. Así que una cosa es ser optimista y otra cosa es ser un iluso. O sea, si hay un problema hay que solucionarlo. Exacto. Punto. Entonces me ayudó eso, me ayudó el hecho de algo que estaba hablando con Alex hace poco, de saber que yo hago, que todo lo que yo hago es para mí, mi comodidad del momento. Porque yo no sé si el momento futuro va a llegar. Entonces yo me mantengo planeando para el futuro, pero intentando que el 80% de las cosas que yo haga sea para vivir en el momento. Entonces eso me ayudó a entender que el momento que yo estaba pasando, cuando todavía no era rentable, no era bueno. Pero yo toda mi vida, toda mi mente estaba en lo que iba a lograr. Entonces pensando tanto en lo que iba a lograr, no me concentraba en mejorar lo que tenía que mejorar para lograr eso. Entonces dejé de soñar tanto y como traerlo todo al presente. Sí, como que vivir el presente. Exacto. Aunque nos planificamos hacia el futuro, pero realmente enfocarme en lo único que tengo que es hoy. Exacto. Es como el vision board. Yo siempre he tenido vision board y siempre lo he plasmado y he puesto mis metas, pero yo no vivía en el vision board. Yo vivía en el presente para poder conseguir ese vision board. Yo sabía lo que quería, pero el 85% de mi tiempo no podía estar soñando, tenía que estar intentando lograrlo, trabajándolo. En el presente. Guau, qué poderoso. Y en el caso tuyo, brother, ¿alguna creencia que desarrollaste que te ha ayudado a lograr los resultados que estás logrando? Realmente lo que a mí, si yo veía a otras personas que lo podían hacer, yo digo, coño, bro, fuck. Yo también lo puedo hacer. Como esta persona no tiene nada diferente de mí. Yo tenía una filosofía. Ustedes conocen a Grant Cardone. Claro. Yo siempre pensaba, él tiene algo especial, él tiene algo, él tiene un secreto, él no es humano. Algo como algo que yo decía, él es alguien especial, por eso él está así. Y después yo fui a un evento de él, one on one, tres días. Súper caro, pero yo dije, yo tengo que ir a conocer a este man para ver qué tiene diferente. Y el man no tiene nada diferente. Yo estuve tres días trabajando con el one on one en Fort Lauderdale, Miami. Y lo único diferente que tenía era que era puro, la mente era todo solution based. Hay un problema, tiene que haber una solución. Si es poniendo una persona, buscando la solución, cualquier problema, hay una solución. Y desde ese momento en adelante era el problema, ¿cuál viene siendo? Estoy quemando la cuenta, no estoy siendo paciente, ya me estoy respondiendo mis propias soluciones. So, I was just, para hacer la pregunta viene siendo como solution based. Solution based, sí, sería un solution oriented. Y hay alguna creencia específica que ustedes se hayan repetido por mucho tiempo o se repitan en cuanto al dinero. Como que, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo para que me entiendan. Yo me repito varias cosas. El dinero llega a mí en cantidades cada vez más grandes de diferentes formas y de manera continua. Soy un man del dinero. La riqueza radical es una virtud. Porque a veces tenemos la creencia de que el dinero es malo. Y te hace mal, ¿sí? ¿Cuáles son sus creencias en cuanto al dinero? Si es que tienen alguna o su filosofía en cuanto al dinero. Porque saben que mucha gente lo vea mal. No sé si me pierdo lo que estoy diciendo. Sí, bueno, para responderte las dos cosas. Primero, en cuanto a repetirme esas creencias como que nunca lo he hecho. Sí conozco el poder de eso y de las frecuencias, de lo que tú piensas, tú atraes. Y confío en todo eso, pero pienso con el dinero como una herramienta para aumentar nuestra comodidad mientras estamos aquí en la tierra. Simplemente eso. Si en este momento yo tengo la oportunidad de gastar cierta cantidad de dinero y me voy a sentir más cómodo con eso, lo hago sin ningún problema. A pesar de que me salga un poquito de lo que estoy ahorrando, del proyecto que tengo, siempre yo tengo un porcentaje que yo le digo dinero de juego. Claro. Entonces, aparte de eso, yo he tenido una creencia limitante toda mi vida en cuanto al dinero que la desarrollé por mis padres. Y es que la mayoría de cosas son caras. Eso me pasaba. Yo iba, por ejemplo, a un aeropuerto y desde pequeño, si viajaba... No se compra nada porque todo es caro. Ahí no se compra nada porque todo es caro. Hasta el agua. Entonces, ahora incluso que puedo comprarla sin ningún problema, algunas veces digo, no puedo comprarla porque es caro. O si me voy a un centro comercial y veo una ropa, bueno, generalmente la ropa en el centro comercial es cara. Déjame comprarla por internet mejor. Entonces, me di cuenta de eso. ¿Todavía tienes esta...? Ya no, pero duró un tiempo trabajando con eso. Ok, ok, ok. Ahora tengo el problema que voy al centro comercial y cojo... ¿Quieres llevar todo? Sí. Ya, ya. Pero esa creencia limitante crecí años... Y eso fue algo que te inculcaron tus padres quizás desde pequeño. Sí, porque ellos son así. O si... Y, perdóname, me ibas a decir... Si tú vas, por ejemplo, a un hotel y tú sabes que lo que venden en el hotel siempre es caro, no, nada. ¡Wow! A pesar de que podía, no compraba nada. Sí. Y es poderoso, brother, porque... Yo lo digo porque, mira, recuerda, al final del día el trading es una herramienta brutal para generar la cantidad que sea de dinero. Pero yo lo veo de esta manera. Si tú en tu mente subconsciente tienes una creencia limitante como esa o piensas que el dinero es malo porque tus padres te repitieron esta idea y a veces hasta en las novelas. Tú ves las novelas y el rico es el malo. ¿Sabes lo que te digo? El pueblo es el humilde, el pobrecito. Sí, es verdad. Le desarrollas unas creencias como limitantes inconscientes en cuanto al dinero. Aquí en Puerto Rico, por lo menos, no sé si eso lo dicen allá en R.D. o en Cuba o... Dicen mucho como que el dinero no crece en los... Sí. No sé si has escuchado ese tipo de expresiones. Sí, the money grows on trees. Ajá, money grows on trees. Arrópate hasta donde te dé la sábana. Sí. Este tipo de cosas. Y son cosas que tú tienes en tu inconsciente. O sea, tú vas al gráfico y tú quieres caer el dinero, pero tu mente te va a auto-sabotear. Porque tú, por ejemplo, si yo muy dentro de mí creo que algo es malo, yo no quiero eso en mi vida. O sea, si yo tengo malas creencias en cuanto al dinero, yo voy a intentar 3, 15 años el trading. Y a lo mejor nunca lo hago porque todavía tengo creencias limitantes. ¿Sabes lo que te digo? Sí. O sea, escuchar esto de ti, que tú tenías eso y que lo tuviste que trabajar. Sí. Es poderoso, brother. Súper. Y en el caso tuyo, ¿hay alguna así creencia en cuanto a esto del dinero o algo? I mean, como tal para negativo, no. Yo siempre he creado como el dinero, como te da un poder. Hasta como si públicamente o privadamente, like tú mismo te vas a sentir bien. Como tienes tanto salvado o has hecho tanto, como te sientes bien, you carry yourself different. Claro. Caminas diferente porque confiado que puedes estar cómodo para lo que sea. No tienes que trabajar. Por ejemplo, nosotros cogimos un one-way flight para acá. Podemos ir a cuando sea, ¿me entiendes? Eso te hace sentir bien, ¿me entiendes? Para mí como tener el dinero es como comodidad. Como sentirse bien, que no hay preocupación. Yo, no, la última vez que yo llego a un restaurante y miro el precio en el menú, yo ni me recuerdo. Yo miro el tab final y ya se paga, ¿me entiendes? Para mí el dinero viene siendo la comodidad. Y yo, mi papá vino a Miami en Barça y mi mamá vino escondida en un avión. Ellos siempre han trabajado, ya. Han trabajado toda la vida de 12 horas al día, 7 días a la semana y todo eso. Barça, 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 Barça. Y hasta hoy en día, yo hablo con esto en tiempo, yo he salvado mucho dinero y no lo he disfrutado. Ahora estoy en el momento donde lo estoy empezando a disfrutarlo. Y cuando se llega al otro lado, poder disfrutar lo que tú decías, el presente. Sí, sí. Para ese ahorrar dinero o salvar dinero es porque estás pensando en el futuro. Sí. Y ustedes, con el dinero que han podido empezar a generar en, sé que hablaron de porcentaje, que tienes un porcentaje de play money, también tienes reinvestment money. Sí, 100%. Como el 60% de lo que me entra, yo tengo una cuenta que yo le llamo ahorros o inversión. Porque se me han presentado en ocasiones anteriores oportunidades de inversión que requieren dinero y no lo he tenido. Ya. Entonces ya eso no me vuelve a pasar. Ya. O sea, tú coges un gran porcentaje para tenerlo ready cualquier oportunidad que llegue. Sí, como 60%. Cojo como un 10% más o menos para mis gastos mensuales. Y luego entre el otro 40% que me queda, utilizo como un 5% para ayudas. Para bar. Utilizo otro 15% para dinero de juego. Y luego, y el otro lo voy dejando ahí en la cuenta. Ya. Pero así me voy administrando. Pero en el tema que estábamos hablando anterior, que quería decir algo. Por favor. Yo estaba hablando con Alex ayer y él me dijo, ¿por qué nosotros no nos vamos a Colombia? Y yo le dije, oye, pero esa idea está genial. Vamos a Colombia. Pero después cogió como un poquito de miedo y no quería ir. Y yo le dije, pero oye, ¿qué nos impide? Tenemos el tiempo. Tenemos el dinero. Pero podemos ir, ¿por qué no? Sí. Pero siempre dentro de uno hay como ese miedo de, oye, este planta es muy loco. ¿Por qué vamos a hacerlo? Hasta yo sigo medio pendejado. Ya, ya. Pero, ¿qué tú opinas de eso? Porque si tú tienes la posibilidad, ¿por qué no? Claro. ¿Por qué siempre hay que tener tanta planificación? Un mes antes, vamos. ¿Por qué hay que planificar un viaje a un mes? Sobre todo que, o sea, al final del día, si uno tiene la libertad, pues yo creo que toda persona que quiera hacer trading es porque está aspirando a tener esta libertad. Sí. Vamos a maximizarla. Mañana me quiero ir para Colombia, vamos para Colombia. Exacto. Para eso fue que yo hice trading. Para tener esas, son opciones. Yo hice lo mismo hace poco con Hawái. Yo me fui a Hawái como tres semanas más o menos. Out of nowhere. Yo me departé como a las nueve de la mañana y yo vi un reel de Hawái. A mí me gustaría ir a Hawái. Ese mismo día, a las cinco de la tarde, salí un vuelo a Los Ángeles y me fui. ¡Qué duro! Vine como en tres semanas. Y eso me hace sentir bien porque yo digo, oye, para este tipo de cosas que yo trabajé y aprovechar que soy joven todavía, que tengo la posibilidad, el tiempo, la energía, el dinero, vamos a hacerlo. Pero, ¿y sabes cuánto porcentaje de la gente en el mundo no puede darse ese lujo? ¿De viajar o salí cuando salí? En general, de simplemente levantarse un día, ver un reel y decir, fuck, quiero ir para allá, voy tres semanas. Sí, porque no es solamente el dinero, eso se consigue, es más el tiempo. La libertad de tiempo, da sobre el miedo. Sí. ¿Sabes lo que te digo? Yo me fui tres semanas y yo no tenía ninguna responsabilidad. Presión. Mi canal de YouTube, pero yo inteligentemente siempre tengo tres semanas de video grabada para cada vez que aparezca un reel, ya yo sé que me puedo ir tres semanas. ¡Qué duro, brother! Y es que esto es lo que inspira a uno, escuchar esto, que uno puede empezar a lograr del otro lado. Sí. So, que en verdad le agradezco mucho que lo compartan. No fuimos a Colombia entonces. Y, bro, ¿viste a Colombia? ¿Tú nunca has ido? Nunca has ido, no. No, yo fui, eso es bello. ¿Te gustó? Sí, te vas a enamorar. Estoy medio apendejado, estoy medio apendejado. No, oye, no, yo quiero verlo ahí en Colombia. Yo quiero verlo. Este, brutal. So, obviamente, hemos hablado de un poco de que la diferencia en su estrategia, etcétera, pero deben tener muchas cosas en común a pesar de todo. Sí, sí. ¿Qué cosas en común tienen que ustedes entienden que todo trader debe tener? Risk management. Manejo de riesgo. Yo diría la rutina de la mañana. Sí, también. Toda la mañana a pesar de que yo no tenga que despertarme o que él no tenga que despertarse temprano, ya a las 7 de la mañana solo tomo ojo abierto, aunque uno tenga sueño, porque tú tienes la mente que a pesar de que ese día tú no vas a operar, la disciplina tiene que seguir. Wow. Puede ser también el crecimiento fuera de lo gráfico, a pesar de que tú no esté operando, te mantienes leyendo, creciendo, aprendiendo cosas. Y cuán importante para ustedes es el tema de la mentoría. No sé si ustedes de repente tuvieron un mentor o han tenido o tienen, o qué piensan ustedes sobre este tema. Yo creo que sin un mentor yo no estuviera donde estoy hoy, porque es como te salve tanto tiempo comparado. Tú puedes encontrar muchas cosas en YouTube, te lo prometo, lo que va a estar muy regado y después una persona te dice una cosa, otra persona te dice otra cosa y los dos se contradicen uno a otro, no sabe quién escuchar. Yo diría, encuentre un mentor, obviamente tiene resultados por lo que está haciendo y mira ver si todo lo que él hace, tu personalidad se conecta con él y meterla al 100% con esa persona y no cambies en un mes o una semana porque no estás teniendo resultados. Esto no vino de un día para otro. Yo no estoy aquí desde un día, dos días, ni un año, ni dos años. Fueron dos años y medio de perder, literalmente perdiendo constantemente hasta donde yo aprendí a donde estoy hoy. Si no fuera por el mentor que tuve como por un año y medio seguido, yo todavía siguiera dando cabezazo para arriba y para abajo. ¡Wow! Sí. Poderoso. Yo pienso igual, es la mejor inversión que tú puedas hacer. Es como cuando tú vas a un país. No es lo mismo tú ir de turista que encontrar un nativo de allá y que te enseñe el país. Nunca va a ser igual, no te lo vas a disfrutar igual. La experiencia es diferente. Totalmente diferente. Por eso, no solamente en trading, sino en áreas que tú no sabes. Tú quieres aprender a cómo mejorar tu cuerpo, tú necesitas a alguien que te instruya porque va a ser más difícil buscar información en YouTube. ¿Tú sabes cuántas opiniones tiene la gente de cómo bajar de peso en YouTube? Claro. Y al final tú no sabes cuál es, pero tú por lo menos si encuentras a alguien que tenga el resultado que tú buscas, te puede guiar. Pero ¿qué piensas tú, por ejemplo, de tener un mentor que no tiene resultados? No tiene sentido. No tiene sentido. Completamente incongruente. Exactamente. Y hay personas que mentorean sin tener resultados. ¡Wow! Por ejemplo, estos entrenadores de gimnasio que están gordos. Literal. Que te enseñan a cómo bajar de peso y están gordos. O estos mentores de trading que no son rentables, por ejemplo. ¿Qué te pueden enseñar? Por eso es bien importante, y si me pueden dar un poco de insight de eso, ser bien selectivo. A la hora de elegir un mentor. ¿Qué elementos ustedes buscan a la hora de elegir su mentor o buscar mentoría? O la gente que nos está escuchando, ¿qué elementos deben tener en consideración a la hora de elegir su mentor? Yo me he guiado mucho de la filosofía, no solamente de lo que tiene el mentor, sino de cómo expresa lo que sabe, o lo que sabe como tal. Porque muchas personas eligen su mentor por lo que tiene. En trading, por ejemplo, se han hecho muchos scams, por así decirlo, en ese sentido. Porque tú ves a una persona que tiene un Lamborghini y te dice, yo hago trading. Y ya, ya, bueno. Exacto. Y eso no tiene nada que ver, porque tú no sabes de dónde salió ese carro. Claro. Entonces, yo trato de intentar conectar con la persona. Si yo me identifico, me gusta su filosofía, me gusta lo que está enseñando, y puedo por lo menos intentar ver que el resultado que tiene es legítimo, me voy por allá. Pero más como con la persona que tú te identifiques. Sí, que yo creo que eso habla mucho, porque muchas veces, por ejemplo, si solo fuera por el dinero, pues llamamos a Pablo Escobar, y Pablo Escobar es nuestro mentor. Ya, 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 el trader, ya, el trader. Literal, sabes que yo creo que también hay que evaluar los principios en la vida que tiene esa persona. Me gustaría emular todas las áreas de la vida de esta persona. Claro. ¿Verdad? So, gracias por compartir eso, porque creo que mucha gente comete ese error. Ah, esta persona va a ser, tiene el Lambo, pues yo quiero el Lambo y va más allá realmente. Cien por ciento. Pero yo entiendo que esto del trading te puede dar libertad, pero esa libertad también te lo puede dar cualquier otra profesión. Las personas piensan que este tipo de cosas te van a hacer libre, pero no es tanto eso, porque es que tú desarrolles una pasión que al final esto ni se siente como trabajo. Tú puedes ser libre en cualquier otra profesión. Por eso yo siempre he defendido de no solamente hacer lo que te da dinero, sino que lo que te guste, te dé dinero. ¡Wow! Creo que eso pudiera ayudar más, porque al final la meta es disfrutar, ser feliz. Claro. Disfrutar tu tiempo, no solamente hacer dinero. Pero también siento que la persona primero tiene que hacer dinero para darse cuenta. Sí. Porque nosotros lo podemos decir, mira, el dinero no es lo más importante, pero imagínate una persona con miles de problemas, dirán... Y dirán, mierda, ¿estás hablando? Yo lo he grito a un millón. Exacto, pero todo hay que vivirlo. No sé si tú has escuchado el último álbum de Ladio, por ejemplo, que yo me identifico mucho con él, porque él comparte cosas de éxito, pero esas cosas de éxito que él comparte, de que no le gusta el éxito, no le gusta tanto el dinero, nadie lo va a entender a menos que haya vivido eso. Claro. Obviamente sabemos que te gusta mucho Ladio Carrión. Sí. Como Marcelo. Yo voy a hacer un cumpleaños con él, tú verás. Güey, yo, brother. El cumpleaños de este año va a ser... Ay, Ladio. Lo dije en este podcast. Uy, ya saben, mi gente, eso fue aquí, primicia. Vamos para encima. Ladio, escucha esto, papá. Todo para ti. Oye, no, brother, bello. Y, oye, es que en realidad al final cuando uno tiene cierta mentalidad, uno escucha las canciones hasta diferentes y Ladio comparte cosas bien, cabronas. 100%. Este, así que, poderosísimo. Para ir ya, ¿verdad? Wrap him up, mi gente. Yo sé que hay mucha tela que cortar en el tema del trading, pero les quiero hacer las últimas dos preguntitas para también respetar su tiempo. La primera, y me la pueden contestar los dos. Sé que hemos hablado de esto hasta cierto punto, pero ¿cuáles son los tres, dos o tres elementos dentro de su plan de trading o su estrategia o su patrón de pensamiento cuáles son esos dos, tres cosas que son las más importantes para ustedes para el éxito suyo, que ustedes le puedan compartir a la gente? So, para yo tomar una operación, yo necesito por lo mínimo tres temporalidades en el mismo sync. So, vamos a decir, la semana, diario, cuatro horas, todos tienen que estar artistas. Porque el punto mío es seguir con la tendencia. Yo no quiero ir en contra de la tendencia. Si la estructura del mercado me enseña que la semana está artista, diario, bajista y cuatro horas, artista, todo está choppy, no me interesa, me voy para otro par. Yo opero varios pares. Lo que yo tengo es un trading plan, un checklist, que me dice si este par tiene todas estas cosas y si chequean, estamos bien, lo operamos. Es como si tú fueras a pescar. Tú eres un pescador, tú no vas a pescar en solamente, bueno, de la forma que yo pesco. Yo no solamente pesco en un pesquero. Hay pesqueros por todas partes del mar. Lo que tengo que tener es ciertos requisitos para ir a pescar ahí. So, viene siendo uno, las tres temporidades en sync. Dos, tengo que comprar en una zona de interés en la semana o en el diario. Si no, no viene siendo tanta probabilidad tan fuerte como subir o bajar. So, esos son mi confluencia número dos principal. Y después de tres, tienes que tener un risk to reward mínimo un uno a tres. Because si vamos a decir que tú pierdes seis veces y ganas cuatro, el risk to reward, profitable. Ese es el secreto. Para mí, el secreto son el risk to reward. That's all you need. Bello. That's all you need. Poderoso. ¿Y qué dice el sensei? Yo diría el horario. Me ayuda a trabajar en un horario establecido porque no solamente cojo el proyecto de mi propio proyecto de trading, sino también mi propio proyecto personal, que sería mi canal de YouTube o mis redes sociales, que literalmente estoy horas, todos los días, intentando compartir lo mejor. No sé si tú has visto mis sesiones de binarias que yo hago. No te iba a preguntar qué piensas de la binarias. Bueno, ya tú sabes, la gente no lo va a entender, tiene que verla. Sí, exacto. Pero me ayuda mucho el horario. También otra cosa que defino es que, no solamente en el trading, sino en la vida, que el resultado de la operación de hoy no tiene absolutamente nada que ver con el siguiente. Eso es algo que afecta mucho al que está operando. Eso es súper importante, poderosísimo. No sé si te ha pasado, pero pasa que tú pierdes hoy, pierdes mañana y pierdes pasado. Y esas tres pérdidas hacen que siga perdiendo y perdiendo. Porque ya tú piensas que como perdiste tres, te da miedo volver a perder. Y otra cosa que me ayuda mucho también sería enfocarme en lo que a mí me funciona. A pesar de que yo veo a otra persona que hace mayor porcentaje. Por ejemplo, Alex este me ha hecho el doble de porcentaje de lo que yo he hecho en mi cuenta. Pero esa es su estrategia. Si yo ahora me enfoco en que Alex hizo más que yo, y empiezan las comparaciones, me voy a sentir mal y voy a querer cambiar. Entonces yo me enfoco en lo que a mí me funciona. Y yo creo que eso le pasa a, creo que todo el mundo. Sí, sí. Porque si hago estas cosas puedo ganar más. Sí, siempre. Y empiezas a cambiar de estrategia y de estrategia y estrategia. Y volvemos al punto del principio que me encantó. Que no es el trading, es el trader. Claro. So, qué poderoso, brother. Me encantó lo que compartieron. Y hablando de las binarias, me iba a decir que yo personalmente, si hay algo que creo mucho es en el poder de la autenticidad. Y yo creo que si hay algo que me gustaría que me compartas un poco tu filosofía sobre ese concepto de la autenticidad. Porque desde mi perspectiva, algo que hace que la gente conecte tanto contigo, creo que es eso. Es tu autenticidad, brother. Siempre ha sido así. ¿Cuál es tu filosofía en cuanto a este tema? Sí. Yo siempre he sido así, pero ahora lo expreso más. Como soy influencer y tengo una comunidad, como ahora, lo veo como una forma de que las personas también confíen en sí mismas. Porque las personas me ven que yo subo literalmente lo que sea. No sé si tú viste el video que subí antes de entrar aquí a grabar. No, no, no. Bueno, lo ves después del podcast. Como yo subo lo que sea, la persona dice, oye, pero si este tipo sube lo que sea y tiene la confianza de que no le importa lo que otro pueda pensar, yo puedo hacer lo mismo. Lo veo como una forma de inspirar. Pero literalmente lo que a mí me dio la gana de subir en ese momento, lo hago. Pero ahora como estoy trabajando con Rocket, que es la compañía de fondos que estoy trabajando, hay cierta cosa que ya no puedo subir. Pero intento balancearlo. Pero trato de simplemente ser yo. Y el que no le gusta, al final hasta que no le gusta me sigue y se ríe. Y deja sus cómics. Sí, eso es como algo natural. Claro, claro. Los haters son los number one fans, te lo garantizo, te lo garantizo. Son fans ocultos. Sí. Este, ok, last question, mi gente. Me gustaría que me contesten los dos también. Digamos que está escuchando este podcast ahora mismo, la persona que está detrás de la pantalla, está en su proceso. Todavía las cosas no se le están dando. No está pensando rendirse. O a lo mejor sí hasta le ha entretenido la idea. Pero yo creo que todos podemos estar de acuerdo aquí que como todo emprendedor, el struggle va a ser parte del proceso. Y yo creo que si hay algo inevitable en el camino de un emprendedor, es el proceso, es el struggle. Si el que nos está escuchando está en su momento de vulnerabilidad, a lo mejor están entreteniendo ideas como que, mano, y si esto no es para mí, o es que lo he intentado todo, he cogido todos los cursos, no se me está dando todavía. ¿Cuál sería su mejor consejo para esa persona en estos momentos? Yo diría, como mismo que socio, tío, vire a lo principal, a lo que importa. Obviamente tienes que analizar todo lo que estás haciendo mal, estás perdiendo, es el risk manager, paciencia. Vire a lo principal. Aquí viene diciendo, toma operaciones que tienen la probabilidad de ir en la dirección. Si estás como que quieres hacer quit, entra en una comunidad que hay otros traders. Porque ser un trader es bien solo. Tú estás en tu casa, en tu cuarto, ahí solo, y no hay nadie atrás de ti diciendo, oh, esa operación está bien, está mal. Tú estás ahí tú mismo batallando, haciendo tú mismo la pregunta, está bien o está mal. Y eso es algo bien difícil porque entras en un spiral effect de bien mal y al final haces lo que tú creas que está bien o mal. Entra en una comunidad que por lo menos hay otras personas que entienden lo que tú estás pasando. Y por lo menos ahí pueden entrar en un tipo de conversación y tienes por lo menos una amistad que tú entiendes. Que te da suporte. Porque tu papá, tu mamá, tus amigos, primos, todos van a decir que estás loco. Eso no va a ayudar. Eso no te va a hacer ningún bien. So, para mí sería eso y literalmente el risk management. El punto no es ganar el juego. El punto es quedarse adentro del juego. Porque aquí no se va a ganar. Aquí no es el punto de abrir una cuenta de 100 dólares a los 200, de 1,000 a 2,000. Ahí tú no ganaste porque el número no para. Ese número siempre crece, es infinito. El punto no es ganar el juego. Aquí no se va a ganar. Es quedarse adentro del juego. ¡Qué punchlet! ¡Qué punchlet! Te toca a ti ya. Sensei, compártelo un poquito de tu sabiduría. Te toca ahora. ¿Qué le dirías a esa persona que está pasando? Yo siempre he compartido la filosofía de las películas. Siempre hay un inicio, luego una parte difícil y luego el final feliz. Si la película no empezara así fuera aburrida. Bueno, a diferencia de Game of Thrones, que en Game of Thrones pasan cosas que tú te fijas que en toda la película el protagonista siempre va cayendo, llegando al piso, pero nunca llega. Siempre hay algo que lo salva. A diferencia de la vida real, nada va a venir a salvarnos si el protagonista no pone de su parte. Pero yo pienso que eso es algo normal. Si la vida fuera todo lindo y todo el mundo fuera rico y nadie tuviera problemas, fuera aburrida. Incluso si la vida fuera infinita, también fuera aburrida. Porque nadie se esforzaría por lograr algo. Simplemente existiría. ¡Wow! Pero pienso que es normal, como a pesar de que a una persona le esté yendo mal, son muy pocas las personas que nacen donde todo está bien. Y las personas que nacen sin problemas económicos, te aseguro que tienen otros problemas. Que a lo mejor son mucho más importantes que económicos. Tú no has visto a la mayoría de personas cuando llegas rica, que lo que te compartí hace un momento, siempre comparten de que el dinero no le ha dado la felicidad. Porque no trabajaron la parte de ser felices. Se encargaron de conseguir mucho dinero, pero no lo llevaron de la mano con también ser felices. Entonces consiguieron mucho, pero nunca es suficiente. Y como el dinero es dígito, el dinero no se acaba, el dinero es infinito. Cuando tú consigues un millón, ahora tú vas a querer diez. Cuando consigues diez, y de verdad créeme, yo pensaba que era mentira, pero de verdad me ha pasado. Yo tenía una meta, la cumplí, y ya yo tenía otra meta. Y luego otra meta. Y yo dije, espera, yo tengo que seguir cumpliendo metas, pero al mismo tiempo tengo que seguir siendo feliz. Pero yo pienso que si una persona está todavía pensando en rendirse o le falta motivación, yo lo que hacía antes era que me motivaba con casos de éxito parecidos a los míos. Yo siempre intentaba compararme el lado positivo con los otros. Y decía, bueno, él pudo, yo puedo. Incluso más de lo que él pudo, porque yo no tengo nada de diferencia con él. Y nada, si yo me quedaba lamentándome todo el día, nunca iba a lograr nada. Me iba a quedar todo el día en Instagram viendo el resultado de los otros. Eso está poderosísimo, porque mucha gente cuando está failing, se pregunta mucho, what am I doing wrong? Instead, tú lo que hacías era, aunque uno se lo tiene que preguntar, no me malinterprete, pero tú lo que hacías era, déjame ver historias de gente que pasó lo mismo que estoy pasando, pero ya llegó. Y eso te mantiene la gasolina. Exacto, porque la motivación se va. Alguien puede escuchar este podcast, se motiva dos días y en dos días ya se le va la motivación. Necesita, no es ir consumiendo más contenido para seguirse motivando, sino encontrar por qué lo está haciendo de verdad, por qué tiene que lograrlo sí o sí. Detectar ese por qué. Sí. Damn, poderosísimo. Ah, bueno. Golden Nuggets aquí, papá. Sí. Ay, papá. Oye, mi gente, de verdad que esto ha sido un manjal de Golden Nuggets, de Punchlines, de barra. Se nota que esta gente está escuchando mucho el audio. De verdad que gracias por estar aquí. Espero que vayan a Colombia, brother. Sí, mejor. Vamos a ir tú ver a la foto. Menos míos, menos míos para verla. Oye, no, y me encantaría que felicidades, de verdad, por todo lo que estás logrando. Gracias por tomarse el tiempo de estar aquí. Me encantaría que en un futuro tengamos la oportunidad de volver a conectar, en lo que yo les pueda aportar valor, aquí en Puerto Rico, por lo que sea, estoy a sus órdenes. Ah, de aquí vamos para la tienda. Ah, pues ya está, papá. A ver, nos fuimos. O para WStuff, para que sepan. Vamos a documentar eso también. Claro. No, pero verdad, genuinamente, gracias. Gracias por tomarse el tiempo, que ahorita lo hablamos. Yo creo que el tiempo es lo más preciado. Es el activo más importante que uno tiene y que lo hayan tomado para estar aquí, en verdad. Lo aprecio mucho. Así que, mi gente, esto fue una conversación de éxito con Alex González y obviamente Sebastián, mejor conocido como el Sensei. Gracias. Unas últimas palabritas a esta audiencia para irnos. Son of the way. Gente, nos vemos en la siguiente. Un besito. Nos vemos en Colombia, en Colombia. Ya sabes, mi gente, esto fue ¿Qué dice mi gente en el podcast? Con el Sensei y Alex González. Fuerte aplauso, pensión. Gracias. 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 Gracias.